En su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump volvió a atacar al pueblo de El Salvador al referirse al ingreso de pandilleros e insistió en justificar la construcción del muro en la frontera con México. Miembros de la pandilla MS-13 están siendo removidos de a miles por nuestro gran servicio de inmigración y control de aduanas y nuestros agentes de control fronterizo, pero esos asesinos vuelven a entrar como agua desde El Salvador y a través de México. El Salvador solo toma nuestro dinero y México tiene que hacer más para resolver ese problema. Necesitamos el muro. En varias ocasiones Trump ha hecho referencia en público y en sus redes sociales a ataques a la MS-13 como estrategia para alegar que por razones de seguridad debe construirse el muro. El pasado 10 de enero de 2018 insultó a El Salvador y a otros países y más recientemente en su mensaje a la nación puso de ejemplo el testimonio de víctimas de ataques de pandilleros. El presidente Trump reaccionó a la negativa del Senado de rechazar la semana pasada su plan de reforma migratoria en la que insistía en la solicitud de recursos para construir el muro fronterizo con México a cambio de abrir un camino a la ciudadanía legal a inmigrantes ilegales. Esta sería la tercera iniciativa bloqueada por el Congreso norteamericano que mantiene en expectativa a los beneficiarios de permisos temporales como el DACA y TPS. Trump reclamó que su propio gobierno ha sido pasivo al permitir el reingreso de miembros de la Mara Salvatrucha que habían sido expulsados. Se esperan reacciones por parte de la Cancillería y la Presidencia de El Salvador a estos señalamientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.